hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver el día de hoy les estoy trayendo otro nuevo vídeo sobre mi país natal lituania más que nada el día de hoy quiero compartir con ustedes como tres tips tres claves tres consejos o como quieran llamarlo de comunicación con los lituanos que espero realmente que les ayuden digamos así que sea como que una manera de tal vez evitar al menos ciertos choques culturales porque la comunicación no no hablo o sea no me refiero al idioma en sí sino que como manera de comunicarse de la gente realmente es diferente es diferente entre un país y otro o sea del mundo y más que nada si son países tan lejanos como lo es en méxico y lituania y de ahí pueden realmente salir ciertos o aparecer ciertos choques o culturales y yo quiero ayudarles a evitarlos así que si les gustaría escuchar a cuáles son los tres tips o claves de comunicación que les quiero compartir el día de hoy obviamente quédense a ver este vídeo vaya este consejo posiblemente bueno estos consejos posiblemente sirvan más que nada a las personas que piensan ir a lituania por un lapso de tiempo más largo no si van por tres o cinco o siete días digamos así como de turistas pero no quiere decir que no les sirva a ustedes posiblemente o sea se pueden dar situaciones e incluso durante un viaje corto de o sea tener que comunicarse con la con la gente más que nada si ustedes no no van así como de un viaje turístico ya comprado todo arreglado sino que lo van a organizar ustedes mismos entonces sí se van a tener que comunicar con las personas y yo la verdad es que pienso que al menos algunos sino todos esos consejos les pueden servir como les dije al principio van a hacer a 33 consejos 3 tips 3 claves de comunicación más una o sea como un bono digamos así y bueno vamos a empezar con la primera clave o una activa de comunicación o comunicarse con los a lituanos y es no a dirigirse a las personas con el pronombre tú lo que es muy común en méxico también sé que en españa por mi propia experiencia lo es es muy normal a dirigirse a la persona desde primer instante básicamente a con el pronombre tú lo que en lituania no lo es realmente se tomó como una falta de respeto digamos así después de o sea después de varias veces ya se puede tal vez muchas veces a las personas incluso mismas dicen sabes que háblame de tú ya no me digas usted digamos así ya como que te lo dice no en no sé personalmente como quieren que te dirijas a esa persona pero por decir si van a una tienda o no sea algún otro establecimiento donde no conocen a la persona realmente o incluso si se los es y les presentan a alguien digamos así en alguna reunión o algo así a de preferencia me es mejor no hablar de tú con con esa persona no dirigirse con este pronombre simplemente digamos por respeto digamos así vaya es como como una regla no escrita digamos así que pues las hay en cada país y pues en lituania en cuanto a la comunicación esta es una de las reglas de comunicación y van a el segundo tipo clave consejo de comunicación con los lituanos es ser puntual alguien de ustedes dirá y eso que tiene que ver con la comunicación en sí pues tiene que ver realmente hasta cierto punto por eso estoy mencionando digamos esto porque básicamente la puntualidad o impuntualidad puede ser la razón de que la persona te tome de otra forma de otra manera digamos que tal vez a diga ay pues que impuntual que irresponsable este no sé digamos no no me respeta a mí no respeta mi tiempo etcétera no les voy a decir que el lituano todos somos puntuales digamos así obviamente hay gente impuntual pero en porcentajes los lituanos suelen ser más puntuales que los mexicanos al menos por por mi experiencia y la experiencia de otras personas con las que he platicado de hecho tengo un vídeo aparte sobre la puntualidad o impuntualidad los vi hace muchísimos meses así que si son nuevos en este canal a los y las invito a ver ese ese vídeo y si entonces si ven que no van a llegar más que nada la primera segunda tercera cita o encuentro con la persona si no van a llegar a no vayan a llegar para nada o si van a llegar así de 15 20 minutos después o sea más tarde porque por la razón que sea por el tráfico por tráfico porque se les hizo tarde simplemente porque sí porque esta es su no sé forma de ser por así decirlo porque les encanta llegar tarde lo que sea estando en lituania tienen que tratar de ser puntuales para empezar pero bueno si se da esa situación digamos así de que no llegan a la cita a tiempo hay que digamos también otra regla como no escrita avisarle a la persona con tiempo no a la misma o sea la mera hora de la cita por decir a las tres de la tarde quedaron de ver a alguien y a las tres de la tarde le mandan un mensaje o le llaman bueno no se vale no tienen que avisarle a la persona con tiempo aunque a veces a lo mejor esto no cambie nada pero este es un consejo que que les puedo dar que realmente simplemente digamos que puede cambiar la manera de cómo va a ver la gente a ustedes digamos así si ustedes son puntuales en el lituania y el tercer consejo clave o tip que les puedo dar en cuanto a la comunicación con los lituanos a conocer digamos a los lituanos es no mentir o ser directos obviamente una cosa no es la otra pero a veces sí lo es digamos así a y estar simplemente simplemente mentalmente vaya a preparados listos a que mucha gente no todos a lo mejor pero la mayoría de las personas de los lituanos ahora van a ser muy directos en cuanto a su comunicación con ustedes y o sea que si le preguntan a ustedes le hacen una pregunta sobre algo les van a decir que no aunque no les guste si le hacen otra pregunta y pues quieren decir que sí se lo van a decir realmente a muy pocas personas digamos que como que le buscan hay como se lo digo para que no lo tomen a mal porque en el caso de los mexicanos al menos los mexicanos que yo he conocido aquí en la ciudad de méxico me han dicho que en otras regiones o de repente como que la cosa cambia y la gente tiende a ser más directa pero digamos mucha gente llega aquí a la ciudad de méxico a la capital y conoce a las personas de la capital entonces mi experiencia es que realmente tratan de ser como amables digamos así no parecer groseros y entonces prefieren como que esas mentiritas digamos así en vez de decir directamente de que por ejemplo no van a poder ir a la fiesta de cumpleaños de alguien mejor dice este dependiendo de mi carga de trabajo veo si puedo veo a qué hora salgo en vez de decir sabes que no puedo no quiero lo que sea no a lo mejor los lituanos no no les van a decir que hoy yo no quiero verte pero van a decir no no puedo y se acabó y no te dejan digamos con esa duda si sí o si no si vas a ver esa persona o no digamos así a lo mismo digamos que si quedaron algún día de ver a la persona normalmente los lituanos o sea al menos que ocurra algo en la vida de uno que bueno las cosas pasas digamos así ahí obviamente se avisa pero si quedaron de ver a alguien es en cierto día a cierta hora tienen que llegar a su cita a su encuentro a la fiesta o lo que sea digamos así a las fiestas también llegamos puntuales por cierto o antes de preferencia entonces si digamos que tienen que tratar de ser a lo más directos posible por así decirlo y también a prepararse mentalmente a que van a recibir a lo mejor a respuestas que no esperan o que no recibirían en méxico y bueno el bono el cuarto punto el cuarto tip el cuarto consejo digamos del vídeo del día de hoy sobre la comunicación con los lituanos me refiero más que nada a los lituanos que viven en lituania porque la gente que se va a vivir a otros países de repente digamos es muy normal que no se nos va nos van pegando como costumbres o formas de ser de otros países o de la gente de otros países y por ejemplo uno llegando a méxico de repente con el paso de tiempo algunos no todos obviamente se hace tal vez más amistoso más cariñoso más abierto pero si te vas a vivir no sea japón tal vez posiblemente te haces o sea más reservado entonces yo me refiero a los lituanos más que nada los que viven en lituania y obviamente se trata de que ustedes vayan a lituania a conocerlos y entonces el cuarto tip el último un bono es que estén listos preparados para un una reacción o recibimiento digamos que de la gente muy diferente a como los mexicanos reciben a otras personas sean extranjeros o sean mexicanos mismos con los extranjeros a los mexicanos suelen ser muy amables muy amistosos muy abiertos digamos así y en lituania pues no suele pasar digamos así en sí somos una nación bastante reservada en cuanto a nuestras emociones entonces simplemente como mentalizar lo digamos así y estar preparados que puede costar trabajo digamos que comunicarse con las personas digamos así a de la misma manera como uno lo hace en méxico de que mucha gente no digo que todos es muy abierta muy amistosa y si es posible ya sea por su trabajo o si estudian a través de sus estudios o por internet si es posible este que conozcan a algún lituano al lituano o lituanos antes de ir a la lituania a vivir o algo así o sea por un lapso de tiempo digamos más más largo mejor háganlo o sea si tienen esa posibilidad si se les da la oportunidad digamos que de conocer a algún lituano antes de ir a lituania que porque esto les puede básicamente facilitar a la comunicación con las personas porque gracias a ese lituano también digamos que pues pueden conocer a más personas y ya los van a recibir de otra manera porque van a decir ah bueno es amigo de digamos así porque ya lo conozco a esta persona y esta persona me está digamos que presentando a este mexicano a este argentino este español este puertorriqueño ya lo toma como de otra manera y no es que no nos gusten los extranjeros a los lituanos si nos gusta simplemente somos muy reservados muy cerrados por ende dicen que somos fríos cuando realmente digamos que no lo es no al 100% al menos digamos así entonces conocer a alguien antes de ir a lituania es un buen consejo yo pienso de mi parte porque eso básicamente les puede ayudar con la comunicación con los lituanos y pues nada hasta aquí estos unos cuantos tips en cuanto a la comunicación con los lituanos espero que les ayuden que a los o sea que estén preparados como que mejor preparados digamos así a la hora de ir a lituania para que no esperen cosas que bueno los lituanos no podemos darles digamos así a ya sea que nos conozcan nos pregunten algo en la calle en una cafetería en un centro comercial digamos así simplemente que estén pues mentalmente preparados para otras reacciones digamos así más que nada yo obviamente comparo a los mexicanos con los lituanos no puedo comparar a nadie más pero obviamente si ustedes me ven de otros países de españa de colombia de argentina de chile del país que sea déjenme saber cómo es la gente allá o sea la comunicación con la gente allá a lo mejor se parece pues de repente a cómo nos comunicamos a los lituanos o tal vez se parece a cómo son los mexicanos digamos así a la hora de comunicarse con otras personas a la hora de conocer a alguien esto me gustaría obviamente saber me lo dejan en los comentarios y nada si este vídeo les gustó si les pareció útil si piensa que les va a servir a mucho en un futuro por favor denle me gusta obviamente compártanlo con las personas que estén buscando información sobre la lituania sobre los lituanos porque este vídeo también creo que les puede servir suscríbanse este su canal si todavía no lo hayan hecho me pueden dejar sus a peticiones o preguntas dudas también en los comentarios y nada gracias por ver este vídeo les mando muchas muchas veces y nos vemos en un próximo vídeo